¿Qué tal gente? Buenas noches. En el video de hoy estuve en un ato lechero aledaño a la finca mía, en unos vecinos que me dieron la oportunidad de ir a grabarlos un poco y de conocer el trabajo y el día a día de cómo han crecido en su pequeño ato lechero. Entonces quiero compartirles el videíto, espero que les guste y muchas gracias. Bueno, ahí como usted estaba caminando entre 8 a 10 litros de leche, una leche espesa y una leche para la cuajada. Haga esa leche porque me la hace muy caro. Entonces esa leche es para cuajada, Toño. Vaya, vaya, ahora mi papá. Sáquenle a todas, a todas las fotos. Listo. Miren este dato, ganaderito. Ahorita lleno de ordeño, siete vacas de leche. ¡Ey! A mí me toca hacerme lejos de la vaca porque por lo que no me han visto no conocen dentro, es brinca ni por el celular, peor. Pero bueno, miren. Algo así es que quiero llegar yo. Miren la cantidad de terneros. Tienen seis terneros y siete madres dando leche. ¿Por qué? Porque uno se murió, pero la vaca aún continúa dando leche. Entonces este dato lecherito aquí está en Santander. Esto es una bendición. Conocer todo esto es una bendición. Poder filmarlo. Ver gente cómo sale adelante. Y cómo si se puede ver ejemplos a seguir para uno. Mejorando, obviamente. ¡Ay, bepulla, mijo! Ahí tienen, gente. Bueno, aquí les enseño. Este es el toro reproductor. Un macho pringueto de cuatro años. Y es la sangre nueva. Están renovando sangre con este. Vendieron el anterior para no cruzar con las hijas y eso. Para que no haya endogamia entre el ato lechero. Bueno, listo, vean. Ya es allá. La amarilla que está allá. Atrás también. Ahora van con la cachuva y con esta. Siguen esas tres. Vean el panorama de aquí también. Miren esa hermosura de día. Bendito sea mi Dios. Miren. Allá arriba es el páramo. Esto. Todo esto es el páramo. A ver si hago un videito por allá pidiendo permiso. Bueno, aquí en este ato lechero aún se ordeña de manera tradicional. Con la mano amamantada, obviamente. Con la higiene, lavada las manos y todo. Las sobres de las vacas. Y se prepara todo. Puesto que el dueño del ato no le gusta la tecnología y prefiere hacerlo más rudimentario. Y se prepara todo. Bueno, en este caso al terminar ellos no llevan la leche al acopio del pueblo sino ellos crean su propio queso o cuajada para vender porque les sale más efectivo, ganan más dinero y pues no les toca esperar una paga de cada 15 días. De ahí termina este video. Fue cortito, pero fue como la manera más tradicional de cómo se ordeña en un ato lechero pequeño. Después les voy a traer el video de cómo se hacen las cuajadas que hoy vi más o menos cómo las hacían o cómo las tenían pero no me dio tiempo de grabar. Entonces ese video se los dejo para después. Espero que les guste. Dios los bendiga y suscríbanse. Gracias. Gracias.